Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Gracias por estar con nosotros en Imagen Televisión Guadalajara. Estamos transmitiendo totalmente en vivo desde el Centro de Noticias de Imagen. Bienvenidos. Promete el gobernador de Jalisco dar con los responsables del atentado en contra del maestro Jaime Navarro, director general de procesos de la Fiscalía. Locatarios del Parian esperan que les den luz verde para operar en una parte del inmueble. Todo listo para la romería 2024 de la Virgen de Zapopan. Inician los cierres en el centro de Guadalajara. Iniciamos con la información. Durante la noche de este jueves, un ataque violento cobró la vida del maestro Jaime Navarro. Era el director general de seguimiento a procesos de la Fiscalía del Estado. Fue asesinado en el estacionamiento de una farmacia de la avenida Circunvalación. Lamentable. Así es como fue catalogado el inesperado, violento y desafortunado ataque a balazos que le arrebató la vida al maestro Jaime Navarro Hernández, director general de seguimiento a procesos de la Fiscalía del Estado. La noche de este jueves, cerca de las 10 con 6 minutos, el director se encontraba en el estacionamiento de una tienda de autoservicio sobre el cruce de la avenida Circunvalación División del Norte y la calle Fray Junípero Serra de la colonia Jardines Alcalde en Guadalajara cuando fue agredido a sangre fría sin mediar palabra alguna. El hecho fue reportado inmediatamente a las autoridades y en cuestión de minutos la zona sería abarrotada por una impresionante movilización de los cuerpos de emergencia solo para corroborar su inquietante sospecha. El funcionario sería localizado junto a su camioneta con varias misiones en su cuerpo que terminaron provocándole la muerte. De acuerdo a lo señalado por presuntos testigos, múltiples detonaciones de arma de fuego fueron escuchadas en la zona. El lugar se encuentra debidamente acordonado y resguardado por una impresionante movilización de agentes ministeriales. La escena del crimen en la que fue posible encontrar varios castillos percutidos fue acordonada y resguardada para preservar cualquier posible indicio que aporte pruebas en las investigaciones de la Fiscalía del Estado y que permita capturar a quien resulte responsable de este violento asesinato. Para Imagen, Fernando Núñez. A través de sus redes sociales, el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, se refirió al asesinato y publicó lo siguiente. Lamento informar el cobarde asesinato del maestro Jaime Navarro Hernández, nuestro compañero, amigo y director general de procesos de la Fiscalía. Jaime cumplió, dice el mandatario, con sus responsabilidades y hacía un extraordinario trabajo como encargado de dar acompañamiento a cientos de delincuentes desde su vinculación a proceso hasta sus sentencias por su trabajo y por todo lo que significa, por su ejemplo y amistad. Daremos, dice el mandatario estatal, con los responsables y no nos van a doblegar de corazón a su familia que apoyaremos en estos difíciles momentos a sus seres cercanos. Dice también el mandatario estatal a mi amigo Luis Joaquín Méndez Ruiz, fiscal de Jalisco y toda la corporación su más sentido. Pésame, descansa en paz. Las investigaciones están en curso y no pararán hasta dar con quien resulte responsable. Si quisiera antes de iniciar el evento pedirles a todos, pudiéramos guardar un minuto de silencio por nuestro compañero Jaime Navarro, que fue cobardemente asesinado el día de ayer y un un hombre que trabajó muy duro por recuperar la paz y la tranquilidad de nuestro estado, un funcionario ejemplar a quien recordamos con mucho cariño y guardamos un minuto de silencio en su memoria. Así las cosas fue en Casa Jalisco antes de iniciar un evento esta mañana. En otro tema, en su día de descanso, un oficial de la policía de Tlajomulco fue baleada en el hombro durante un intento de asalto en la colonia de artesanos de Tlaquepaque. Un elemento de la comisaría de seguridad pública del municipio de Tlajomulco de Zúñiga, que se encontraba en su día de descanso, fue víctima de los amantes de lo ajeno, quienes en su intento por robarle su camioneta le dispararon a sangre fría, provocándole una lesión en el hombro. El hecho se registró sobre las confluencias de anillo periférico y la calle Pintor, en la colonia Artesanos, perteneciente al municipio de San Pedro Tlaquepaque. De acuerdo a lo señalado por policías municipales, al encontrarse en su recorrido de vigilancia preventiva, avisaron a una mujer de 35 años de edad, quien les manifestó ser elemento activo de la policía de Tlajomulco de Zúñiga y que tras ser víctima de un intento de asalto, terminó siendo agredida. Inmediatamente sería trasladada a recibir atención médica. Tras ser asistida por oficiales de la Comisaría de Seguridad Pública del municipio de San Pedro Tlaquepaque, la elemento fue trasladada hasta este puesto de socorro para recibir atención médica. Por este hecho, se le hizo de conocimiento al Ministerio Público, quien llevará a cabo las diligencias pertinentes. Para imagen, Fernando Núñez. Una pausa, regresamos con más. En más de la información de una tragedia, se salvó un taxista luego de darse cuenta que los dos pasajeros que iban a bordo cargaban con dos explosivos de fabricación casera. Un taxista aprovechó un semáforo para pedir ayuda a la policía, ya que llevaba como pasajeros a dos personas con explosivos. El escuadrón Gamas de la Comisaría Municipal observó las señas en su recorrido de vigilancia en el cruce de la Avenida Federalismo y la calle López Cotilla. Estos sujetos, al percatarse de la presencia de los uniformados, toman una actitud evasiva, motivo por el cual se le está haciendo una inspección y se está localizando lo que son dos artefactos explosivos. Por tal situación, los uniformados requirieron el apoyo del grupo TEDAX para la manipulación de los artefactos, así como de binomios caninos para confirmar o descartar dicho hallazgo. En la intervención de ambas partes se confirmó que lo asegurado sí son explosivos, ambos de fabricación casera. Los especialistas determinaron que en caso de que hayan detonado, habrían afectado un perímetro de 20 metros aproximadamente. Van a ser puestos a disposición en lo que es la Secretaría General de la República. El primer detenido responde a Jorge L. de 32 años y su cómplice de 50 años responde a Rigoberto R. No se espante con su nombre, sino con su largo historial criminal. En 2005 tuvo mandamiento cumplido en Jalisco por el delito de robo. En 2008 fue procesado y sentenciado por el delito de robo. En 2010 fue detenido tres veces, una por agresión física, la segunda por delitos contra la salud y la tercera por ingerir bebidas embriagantes en vía pública. En 2012 fue detenido por ocasionar disturbios. Sus crímenes escalaron en 2022 con la agresión con arma de fuego a una persona. La penúltima detención ocurrió en 2023 nuevamente por robo. Hoy cayó de nuevo y junto a su parejita, la FGR ya los tiene a su disposición. Para imagen, Israel Orozco. Además, un sujeto armado agredió a policías de Guadalajara. Afortunadamente, ninguno resultó lesionado fue en la zona llamada Pueblo Quieto. Policías de Guadalajara fueron agredidos mientras perseguían a un sujeto armado en una motocicleta sin placas. El individuo decidió refugiarse en la zona de Pueblo Quieto, entre la calle Lluvia y la avenida Inglaterra. Se trata de dar a la huida, lo que es aquí por las vías, acompañados en la persecución y abriéndola a la bordo de la moto, con los códigos sonores y luminosos, un menor de aproximadamente tres años, se asusta y se impacta en el costado de la motocicleta. En ese momento dejaron de perseguir al sujeto y procedieron en atender al niño, quien solo presentó raspones. Mientras elaboraban el aseguramiento de la motocicleta abandonada, algunas personas arrojaron piedras a los oficiales con tal de que se fueran de lugar. No obstante, se cumplió con lo asegurado sin que ninguno de los policías resultara lesionado. También la autoridad informó que no hubo detenciones. Para Imagen, Israel Orozco. En más de la información, Zapopan se reporta listo para la romería de este 2024. Desde ayer, de hecho, en la noche comenzaron los cierres viales, ya ahí en las inmediaciones de la plazoleta de la Basílica y esta noche iniciaron en Guadalajara. El alcalde de Zapopan, Juan José Frangé, señaló que hoy van a realizar el último recorrido de vigilancia por la noche. Sí, hoy a las nueve de la noche. Hacemos el último recorrido, ya nomás para terminar de ver que no hay algún obstáculo que pueda agredir o tener un percance a algún ciudadano. ¿Qué tipo de ramas, algún alambre suelto, algún banqueta echada, una banqueta que tenga peligro de caerse? Pues son cosas sencillas, ¿no? Esperamos tener saldo blanco. Yo creo que vamos a tener más gente de la normal y esto nos va a ayudar a que ojalá lleguemos a los dos millones trescientas mil gentes. En más de la información, la Fiscalía detuvo a un menor de 13 años en Zapopan tras intentar encender dos colchones en un supermercado en la colonia Miramar. El fiscal de Jalisco, Luis Joaquín Méndez Ruiz, confirmó que fue detenido el adolescente de 13 años, presunto autor del conato de incendio en dos colchones de un supermercado en la colonia Miramar de Zapopan. Al parecer, el adolescente intenta o prende los colchones, precisamente activan los empleados el protocolo y apagan los colchones. Incluso el dato previo que se tiene es que parece que lo intentó en una segunda ocasión. Tras los hechos, el menor fue detenido por el personal de seguridad privada del establecimiento. Sin embargo, ante los gritos y jalones de los clientes para que lo dejaran en libertad, el menor escapó corriendo. El despliegue de seguridad fue elevado para buscarlo. No obstante, en ese momento no fue localizado. Cuando llegan los compañeros de la policía de investigación a solicitud de la conducción y mando de la policía de Zapopan, tienen una entrevista previa, preliminar con los testigos del lugar, platican con el primer respondiente, empiezan a cruzar información y empieza la búsqueda y localización. Con las características que obtuvieron, el menor fue localizado a dos kilómetros de distancia en la colonia El Reilete. Las autoridades entrevistaron con el papá del joven para explicarle la situación, mientras que el menor quedó a disposición de la Procuraduría para Niñas, Niños y Adolescentes. Para Imagen, Israel Orozco. Estamos de regreso con más información. Se dio a conocer el proyecto de sentencia propuesto por el magistrado del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación Felipe Puentes que ratifica a Pablo Lemus como gobernador de Jalisco. Se trata del último recurso que le queda a la excandidata por Morena, Claudia Delgadillo. De acuerdo con esta propuesta, que es propuesta, ojo, el magistrado calificó como infundados e insuficientes los argumentos presentados por Morena tras el triunfo de Lemus Navarro. La votación, ojo, es hasta la próxima semana, el próximo miércoles. El Puma, que provocó alarma en el fraccionamiento a misión del acueducto en el municipio de Tona La Hora se encuentra a salvo en la unidad de rescate y fauna silvestre de Tlajomulco. Estará en cuarentena. Tras el tremendo susto que les ocasionó a los vecinos del fraccionamiento misión del acueducto en Tonalá, el Puma actualmente está en resguardo de la unidad de rescate de fauna silvestre de Tlajomulco de Zúñiga. Al respecto, el director general de la dependencia municipal habló sobre el estado de salud del felino. El ejemplar se encuentra en buenas condiciones y una masa muscular muy buena. Estamos en proceso de hacer los estudios correspondientes en clínicas particulares que son especialistas en materia de lo que estamos buscando. De acuerdo a las últimas actualizaciones, el Puma no muestra signos de estrés y según los resultados que arroje el análisis de los excrementos, sabrán si estaba en cautiverio o en libertad. Mira, por el comportamiento que tiene, me indica todo que viene de vida libre. Ya con el estudio pro parasitológico, vamos a poder reafirmar esta hipótesis. Al momento no podría decir 100% de dónde es. Una vez que termine la cuarentena serán las autoridades las que determinarán su lugar de liberación, aunque quede mencionar que el Puma es un animal al que es común ver destruido en todo Jalisco. Por otro lado, informó que también tienen en resguardo un ejemplar de Martucha, un mamífero pariente de los mapaches, el cual todo indica que proviene de un mercado ilegal. Para Imagen, Carlos Carrizales. Hoy, locatarios del Parian de Tlaquepaque ofrecieron una rueda de prensa en donde dicen que solo esperan los verde para que los dejen trabajar y ellos proponen que se repare el Parian así. Aún no hay fecha ya para que el Parian funcione, pero ya hay estrategia para que opere. La estructura del Parian en Tlaquepaque, que es circular, se divide en cuatro anillos. El último anillo de la fachada y de los arcos del que se cayó la bóveda es el único que tendrá que derrumbarse y repararse para comenzar a operar esto según el dictamen del Colegio de Ingenieros Civiles del Estado de Jalisco. Propietarios del Parian esperan luz verde de parte del INAH, ya que aseguran que tres de cuatro partes ya están listas para operar en el Parian. Expertos del Colegio de Ingenieros resumen el dictamen. Número uno, dos y tres no tienen ningún problema estructural ya que los sistemas constructivos fueron bien elegidos con soluciones adecuadas. El anillo número cuatro debe ser demolido en su totalidad teniendo en cuenta todas las medidas de seguridad y confinado de forma segura en las áreas de trabajo. Por su parte, a propietarios les urge ya comenzar a trabajar. La cantidad de impacto económico que se ha generado al entorno del primer cuadro es gigantesca. Pueden hablar con cualquier empresario del centro, las ventas se les han desplomado, los bancos no tienen el mismo flujo, la seguridad se ha visto comprometida en la noche. Los propietarios esperan un dictamen de CIOP para presentarlo y sumado con el del Colegio de Ingenieros, presentarlo al INAH, para que se pueda comenzar con las obras y de mientras puedan operar los restaurantes en el interior. Hace casi un mes que se cayó una parte de la estructura del Parian y que se clausuró. Los dueños estiman una pérdida de 15 millones de pesos de ingresos hasta el momento. Para Imagen, Ernesto Gómez Camacho. Pero hay que decir, el futuro del Parian en Tlaquepaque aún es incierto por este derrumbe. La Secretaría de Infraestructura y Obra Pública está evaluando si reforzarlo, que es muy costoso, o definitivamente derribarlo. Reforzarlo o derribarlo aún no se define cuál será el futuro del Parian en San Pedro Tlaquepaque a poco más de un mes de que se derrumbara parte de la fachada. El titular de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública de Jalisco, David Zamora, señaló que en ocasiones los reforzamientos son bastante costosos. Hay dos opciones. Una, que te metas a reforzar, que a veces es bastante caro, o buscar hacer un proyecto ejecutivo que cumpla con todos los estándares, sobre todo de seguridad, y hacer un inmueble nuevo. Advirtió que la decisión debe ser tomada por la alcaldesa Laura Imelda Pérez, ya que se trata de un inmueble municipal. Yo la voy a apoyar con todos los estudios, con todo lo que conlleva, en su caso con el proyecto ejecutivo del reforzamiento de otro inmueble, pero pues ella tendrá que ver cómo fondearían o cómo harían esos trabajos. Sin embargo, para definir el futuro del Parian se deben realizar estudios de mecánica de suelos y una evaluación integral, ya que a simple vista hay daños en columnas, muros y azoteas. Es indispensable, es lo que vamos a platicar ahorita con la presidenta, que se hagan una serie de estudios, hay que hacer una simulación, el edificio está totalmente fuera de norma. El Parian, con 140 años de antigüedad, es centro de trabajo de al menos 600 familias que se han visto afectadas por el cierre de este inmueble. Sin embargo, hasta ahora no hay una fecha para que sus puertas vuelvan a abrir. Para Imagen, Nayeli Medina. En otros asuntos, un audaz intento de robo en la colonia Libertad de Guadalajara terminó en detenciones. Al menos cinco individuos trataron de robar una caja fuerte con valor de dos millones de pesos. Al mero estilo de una película de acción, al menos cinco individuos intentaron robar una caja fuerte con un valor aproximado de dos millones de pesos en oro y plata, la cual se encontraba dentro de un domicilio ubicado en la colonia Libertad, en el oriente de la ciudad. Los hombres irrumpieron en la vivienda y lograron sacar la pesada caja fuerte, pero al no poderla subir a la camioneta ni abrirla en el sitio, optaron por la medida más desesperada y la ataron a una camioneta. Fue gracias al estridente ruido y a las chispas que generaba la caja mientras era arrastrada, lo que alertó a los vecinos, quienes informaron a las autoridades. Oficiales acudieron a la escena, donde tras una breve persecución que culminó en el cruce de las calles Esteban y Ramón Castellanos, detuvieron a los presuntos ladrones, quienes al verse acorralados, abandonaron la camioneta con la caja atada en plena calle. En el lugar, los oficiales aseguraron a cinco personas. Al revisar la caja fuerte, las autoridades confirmaron que contenía lingotes de plata y oro listos para ser fundidos, frustrando así el golpe millonario. Un agente del Ministerio Público ordenó la presentación de los cinco individuos para determinar su grado de participación en el robo, para enfrentar ante la ley los cargos correspondientes de robo a casa habitación. Informo para imagen, Alberto Mariscal. Un hombre fue asesinado en la colonia La Federacha de Guadalajara. La Fiscalía del Estado abrió una carpeta de investigación para esclarecer los hechos ocurridos en calles de la colonia La Esperanza, mejor conocida como La Federacha del municipio de Guadalajara, donde un hombre fue localizado sin vida tras haber sido agredido con un arma punzoportante. El violento homicidio tuvo lugar sobre el cruce de la calle Justicia y la avenida Belisario Domínguez durante las primeras horas de la madrugada. Tras tener conocimiento del hecho, oficiales de la Comisaría de Seguridad Pública del municipio Tapatío y paramédicos de los servicios médicos municipales se hicieron presentes solo para corroborar que la víctima ya no contaba con signos vitales. La escena del crimen fue debidamente acordonada y resguardada mientras se llevaban a cabo las diligencias pertinentes por parte de agentes ministeriales. Mientras tanto, el personal forense trabajó con el levantamiento del cuerpo y su posterior traslado al anfiteatro de la morgue metropolitana, donde se llevará a cabo la autopsia correspondiente a la ley. Para imagen, Fernando Núñez. Un accidente tuvo lugar esta madrugada en la carretera San José El Verde en El Salto luego de que un vehículo colisionó contra un tráiler. Un aparatoso accidente se registró esta mañana en carretera San José El Verde en El Salto cuando un vehículo sedán gris se incrustó en la parte trasera de un tráiler. El conductor, quien admitió haberse quedado dormido al volante debido al extremo cansancio, resultó herido, aunque afortunadamente sobrevivió al choque. El impacto destruyó por completo la parte frontal derecha del vehículo, con daños considerables en el área del copiloto. A pesar de que el conductor no sentía las piernas, inicialmente se negó a ser trasladado por paramédicos municipales, alegando que su vehículo contaba con seguro. Al ver circulando por carretera, pues una pestañada y me impacté con el tráiler de aquí de adelante. Pues al paseo traemos un detalle con ellos de que dicen que utilizamos el vehículo como plataforma, pero pues realmente no es así, nada más movemos a nuestro personal. Sin embargo, cuando el ajustador de su aseguradora llegó al lugar, le negó la cobertura, argumentando que el contrato no cubría vehículos para el servicio de plataformas digitales. A pesar de que el afectado explicó que el vehículo se utiliza de manera interna en la empresa para llevar y traer a algunos trabajadores, el ajustador se retiró. Ante esta negativa, el conductor quedó a su suerte, tirado sobre la carretera durante más de dos horas, soportando el intenso frío de la madrugada hasta que la ambulancia municipal regresó. Bomberos de El Salto resguardaron la escena en todo momento, proporcionando abrigo y una manta térmica al conductor mientras esperaba la asistencia médica. Finalmente el hombre fue trasladado al nosocomio más cercano en estado grave con una posible fractura de cadera. Informó para Imagen Alberto Mariscal. Porque es viernes y no lo merecemos, fin de semana de romería, que por supuesto estaremos allá acompañándolos. Esté muy pendiente de nuestras redes sociales, por favor, porque por ahí le daremos todos los detalles, paso a paso. Por el momento es todo en la información Comarico. Nos vemos mañana en Romería y el lunes también aquí. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!